Atención 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 Contémplalo inaudito Este es el inicio de una nueva era musical El inicio del concepto El inicio del concepto que revolucionará Todo el universo en audio Música, iluminación Y ambiente ¿Lo dudas? El camino no ha sido fácil Pero queremos decirte que ha valido La pena poder ofrecerte Todo nuestro esfuerzo y dedicación Con altas y bajas Triunfos y derrotas Tú eres bien barrio Con un ídolo de escarga De Rubén Barbosa Un ángel de la dinastía Barbosa Eso es lo que nos ha hecho ser cada día más fuertes Seguimos día con día Innovando Buscando Buscando lo mejor para ti Todos tus jardines Todos tus jardines Vamos a bañar Vamos a gozar Unos banjateros Vienes a multimar Con la mano arriba Vamos a mi En el internacional de los sonidos en Puebla ¡Todo listo ya! Sonido Manhattan ¡Ahora! Marcando la pauta y la diferencia Javier Barbosa Sonido Manhattan Y todos los inactivos Que les quemó mi corazón Y no fui yo el primero ¡Todo listo ya! Esta es la música que mueve tu sentido Que mueve tus sentidos ¡Sale! 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 El soso sonido que trasciende El colosal Sonido Manhattan Sonido Manhattan Sean bienvenidos Sean bienvenidos al espectáculo de esta noche ¡Iniciamos! El internacional Sonido Manhattan ¡Ay cabrón! ¡Oh sonido Manhattan! ¡Órale! ¡Vamos y caballeros! ¡Estamos listos! ¡Estamos preparados! En este programa súper especial Que todo el mundo se divierta Que todo el mundo se apasa una noche mágica Arriba y acompáse el camioncito Barbosa Y todos los inactivos ¡Estamos cerrando la gira de la semana! Hoy aquí con toda la gente de Francisco Javier Mina Con la gente de Santiquito presente ¡Felicitaciones a la quinceañera! ¡Agradecimiento especial a los padrinos! Y gracias a los papás Por todas sus atenciones Invitamos si nos pueden apagar los focos de la pista por favor Ahora que brindemos el espectáculo tal y como ustedes se lo merecen ¡Iniciamos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!